Hola a todos, un cariño muy especial para cada uno de ustedes. Acá quería mostrarles queridos amigos un colgante otoñal que hemos preparado con, además de la pintura verde y amarillo, hemos añadido la pintura roja, lo cual nos da un matiz muy diferente como las flores de otoño. Adicional hemos colocado unos pensamientos y una mariposa, que las mismas la hemos preparado con la botella de plástico. Es un colgante muy hermoso que ustedes pueden apreciar y pueden hacerlo en el tutorial. Lo voy a colocar nuevamente en pantalla final. Este colgante lo hemos preparado con la botella de plástico. Hemos utilizado cuatro botellas de plástico, estas botellas, ¿no? Hemos utilizado cuatro, son cuatro botellas, ¿ok? A dos de ellas, a dos de ellas le hemos quitado la parte superior y a una de ellas le hemos quitado la parte inferior. La cuarta botella hemos pintado, como pueden observar acá, le hemos dado trazos con pintura verde, amarillo y rojo. No, hemos dejado que cada color seque y adicionalmente le hemos aumentado la pintura que deseamos combinar. Tenemos el verde, el amarillo y el rojo. Esta botella es la que sostiene, esta es la más grande. La más grande es la que sostiene a todas. Hemos cortado unas tiras. Como pueden ver, acá están las cuatro botellas. Esta es la grande que pintamos todas, miren. Y luego le recortamos las ventanitas. Acá está, tenemos, una, dos y tres. Tres con la última botella que le vamos a quitar la parte inferior. Las flores, los pensamientos, también están hechas de la botella de plástico. La mariposa, que también tiene un efecto muy bonito, está hecha de la botella de plástico. Estas hojas hemos cortado en tiras de tres centímetros. Unas tiras de tres centímetros. De tres, tres centímetros. Luego, si es que la práctica hace que pueda cortar con facilidad. Pero, acá les hice una plantilla. Miren, esta es la plantilla que nosotros vamos a preparar. Quizás vamos a colocarla en la botella. Luego de haber... Primero se pinta, ¿no? Luego lo recortamos. Lo pegamos y luego vamos formando las tiras que nos vamos a basar con esta plantilla. Miren, el recorte es de esta forma. Miren, porque esta de acá nos va para adentro. Doblo la hojita, la doblo para arriba. La otra hojita, que es diferente, la doblo para adentro. La siguiente, la doblo para arriba. Y así, sucesivamente, vamos formando nuestras hojas, como pueden observar. Es bastante sencillo. Luego, como teníamos una botella que hemos pintado completamente, que es esta botella, la más grande, que hemos hecho las ventanitas. Al recortar las ventanitas, nos han quedado unas tiritas, que también hemos trabajado de la misma forma como les acabo de mostrar con la plantilla que hemos preparado. Y miren, y yo he utilizado estas hojitas adicionales para hacer como unas extensiones. Solo hasta acá nos queda la botella normalmente, pero queremos que aumente su tamaño, como estamos viendo acá. Entonces, como he preparado varias, varias tiritas que me salió de la botella, que le retiré las ventanitas, estas ventanitas que las he retirado, me han quedado. Y yo voy a buscar los, acá tengo, miren, este es de la base. Entonces, yo acá tengo la tirita, voy a juntarla así. Y con el engrapador, uno con mucho cuidado, y voy a hacer que aumente el tamaño, como están viendo. Aumento el tamaño y cuelgo más ramitas. Acá tengo una más, que quería trabajarlo con ustedes. Yo voy a buscar una que tenga un tamaño pequeño. Y ahí voy a añadir. Acá tengo una que es de tamaño pequeño. Entonces, voy a utilizar esta hojita. Tengo acá, así. Junto las dos, las dos partes finales. Y lo voy a unir con la engrapadora. Como pueden observar, amigos, ha quedado un trabajo muy bonito. Aquí están nuestras maripositas. Nuestras colgaderas, que tienen unos colores. Es una colgadera, un colgante otoñal. Otoñal, porque le hemos aplicado también el color rojo. El rojo, el amarillo y el verde. Y estas son las extensiones que nos permite tener un arreglo más grande. Miren qué bonito podemos colocarlo en un lugar muy discreto en el jardín. Que con la brisa del viento tiene el siguiente efecto, ¿no? Como ustedes están viendo. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. es un arreglo muy hermoso que los invito a prepararlos queridos amigos, queda muy elegante muy delicado y el ambiente donde lo podemos colocar queda muy decorado espero que les haya gustado este video el tutorial lo colocaré nuevamente en pantalla final si les gustó este video regálenme su me gusta suscríbanse a mi canal compártanlo amigos y no se olviden de marcar la campanita para que les siga llegando todos mis videos muchísimas gracias Estoy preparando más novedades para compartirlo con ustedes. Gracias amigos.